¡Senshin! De lo que muchos consideramos como tokusatsu americano Me refiero por supuesto a las producciones hechas en Hollywood en Estados Unidos Y hoy quiero hablarles de una película pues que tiene muchas muchas raíces con el tokusatsu Me refiero a la próxima película secuela de Godzilla vs Kong Como ustedes recordarán esta película se estrenó el año pasado Y creo que fue uno de los primeros grandes éxitos de taquilla Después de la pandemia y de la crisis sanitaria Esta película pues fue realmente muy buena Nos cumplió lo que nos prometió Nos dio a Godzilla y a King Kong rompiéndose las muelas durante toda la película Y con un ganador claro que como todos sabemos fue Godzilla Porque pues es el rey de los monstruos Y es hasta ahora el monstruo más poderoso que existe Por eso existe también la película de Godzilla el rey de los monstruos Ahora se ha anunciado efectivamente la secuela de esta película Y se han hecho pues varias confirmaciones que realmente como fans del tokusatsu nos pueden gustar La primera es que Godzilla vs Kong 2 o la secuela de Godzilla vs Kong Será la quinta entrega del Monsterverse Ya saben este universo de monstruos Y es algo súper chévere De que pues ya no solamente tenemos el universo de Marvel que es el más famoso El universo de DC que es un relajo pero que sigue existiendo El Dark Universe donde iban a traer a los monstruos clásicos Pero está fracasando olímpicamente Y pues el único universo que calladito calladito ha empezado a seguir haciendo cosas chéveres Ha sido el Monsterverse El universo de monstruos gigantes Entonces tenemos este gran Monsterverse que empezó con Godzilla del 2014 Kong la isla calavera del 2017 Godzilla el rey de los monstruos del 2019 Y por supuesto Godzilla vs Kong en el 2021 Así es que esto está súper chévere Esta película se ha anunciado que se va a estrenar en el mes de marzo del 2024 Y pues son cosas súper espectaculares Nos están ya confirmando una secuela que nos dice la siguiente información Esta última entrada sigue el enfrentamiento explosivo de Godzilla y Kong Con una aventura cinematográfica completamente nueva Que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla Contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo Que desafía su propia existencia y la nuestra Entonces aquí viene algo súper súper interesante Porque como ustedes recordarán En la película anterior Godzilla efectivamente derrotó a King Kong Pero no es que lo mató ni nada por el estilo Sino que simplemente le dio un buen soplamocos King Kong se rindió y dijo Sabes que yo me voy a vivir a mi A mi refugio natural en la cueva hueca Y tú quédate en la superficie Y Godzilla dijo Bueno pelado pero no me vas a estar molestando Cada cual se limpió las heridas Y se fueron por su lado Le recuerdo que también King Kong Ahora tiene un hacha especial Con la que puede casi derrotar a Godzilla Y entre los dos al final hicieron un team up Para vencer al poderoso Mecha Godzilla En esta película pues también volverán a hacer equipo Y ustedes se preguntan Pero bueno Seguirá siendo Godzilla vs Kong Y la respuesta correcta es No estamos seguros Ya que la película originalmente se iba a llamar Origins Entonces podría ser algo interesante Pero aún no estamos seguros Tenemos que esperar muchísimas confirmaciones Y pues sí Es muy muy bueno que sigan haciendo películas de Godzilla En este caso pues traer a los demás monstruos clásicos A los demás kaijus Pues como fans del tokusatsu Debemos apoyar a estas producciones Yo creo que Godzilla vs Kong fue algo muy muy chévere En cuanto a esta secuela Se dice que el rumor más insistente Ha sido el de una adaptación de El Hijo de Kong Título que se refiere a la secuela de King Kong original de 1933 Aquella película estrenada tan solo 9 meses después de su predecesora Presentó al adorable hijo de Kong Un gran simio blanco Que tras la muerte de su padre Pues toma la aposta Después de los eventos de la película original Ahora Esta es una opción que siempre ha estado sobre la palestra Y que mucha gente le gustaría Pero creo que es en realidad Una idea muy muy alocada Y es que El posible crossover con la saga de Pacific Ring Mucha gente cree que podría ser Y yo honestamente prefiero mantenerme cauteloso Pero bueno Fans del tokusatsu Tenemos ya esta confirmación De lo que será el Monsterverse Las películas de kaijus Ustedes saben Que los kaijus Fueron los que iniciaron Todo el género del tokusatsu Con el poderoso Godzilla Así es que pues estaremos esperando Para ver Al rey de los monstruos Volviendo a tomarse el cine Esta vez acompañado Del poderoso King Kong Para enfrentarse A una nueva amenaza Que ya se oculta En las profundidades de la tierra No se lo pierdan Y por el momento No me queda más que decirles Que yo soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo Un amor fenomenal Semana a todos Que el poder los proteja Y nos vemos aquí En un próximo video Para el canal de Youtube De Tokusatsu Ecuador Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!